Aún más desarrollo para tu comunidad. Ecuador Estratégico invertirá un porcentaje de las rentas petroleras y mineras en las comunidades cercanas a estos proyectos. Generando obras para la educación, vivienda, salud y más derechos ciudadanos. No hablamos de justicia y equidad, la hacemos realidad. Ecuador Estratégico, Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria.